Por una Cali mejor, presentamos Cali, Chipichapi, Jumbo, con temas de ciudad, la participación permanente de nuestros televidentes, invitados especiales y mucha variedad. En este programa, una sola consigna, recuperar el civismo y la grandeza de nuestra tierra. Cali, Chipichapi, Jumbo es ameno, diferente y periodístico. En Cali, Chipichapi, Jumbo, destacamos nuestros sitios más importantes y los invitamos a que se enamoren de ellos. Cali, Chipichapi, Jumbo, tu programa. Amigos de Cali, Chipichapi, Jumbo, en esta oportunidad estamos en un sector exclusivo, el Granada, y en un restaurante exclusivo. Nada menos que con el sabor español, La Barra de Mayolo. Qué bueno tenerlo en los micrófonos, qué rico, era una renovación de restaurante. Qué chévere saludarle, Mayolo, bienvenido. Gracias, Gerardo, porque la verdad que siempre hemos tenido en cuenta tu canal, ¿no? La verdad que es muy importante que nuestros clientes y nuestros clientes de Cali estén compartiendo estos momentos con nosotros, ¿no? Mayolo, hablemos de lo que es este nuevo proyecto, de lo que va a ser esta parte del año. ¿En qué le brinda La Barra de Mayolo a todos los seguidores de La Buena Cocina? A ver, lo que La Barra de Mayolo está brindando hoy en día son nuevos precios, nuevos platos, hay platos muy económicos, que es la locura de Mayolo, ¿no? Tenemos platos de 15 mil, por ejemplo, como cazuela de mariscos, arroz con camarón, tenemos un plato que es de estrella de la casa, que son unos espaguetis mar y tierra que llama Galicia. Son unos camarones con champiñones espectaculares, Gerardo. Bueno, y para aquellas personas que hacen actividad, por ejemplo, celebran cumpleaños, tienen actividad de la empresa, ¿qué le ofrece La Barra de Mayolo? Nosotros siempre tenemos unos combos, que son paellas, tenemos asados, porque tenemos ahora un nuevo plato que llaman churrasco caprese, ¿no? Pero tenemos un combo especial, por ejemplo, viene su plato, viene su bebida, viene su postre, y aparte de eso, viene la decoración de la mesa, ¿no? ¡Qué bueno! Mayolo, buenísimo hablar también de la paella, que es tarra adicional. ¿Desde cuántas personas pueden venir a comer la paella y qué promoción de la paella? ¿Qué días? De lunes a viernes la paella le damos a 20 mil pesos, Gerardo. Estamos en Festival de La Barra Mayolo. Algo que acompaña fundamentalmente la paella de la buena sangría. La buena sangría, como tú lo has dicho, y un buen vino español, ¿no? Buenísimo. ¿Qué más tienen en plato de La Barra Mayolo? Tenemos cochinillos, jamón serrano, queso manchego, los calamares, los champiñones, tenemos la famosa picada de mayolo, ¿no? Que es espectacular. Tenemos la picada de mariscos también, que es deliciosa, Gerardo. Y los nuevos platos que están ahorita acá en mediodía. La decoración nueva hace ver, por ejemplo, un restaurante de Ney, ya su cafecito, tiene músicos en vivo, hay mucha novedad. Música en vivo, Gerardo, como tú lo has dicho. Los viernes, porque como ahora Granada está de moda, entonces tenemos los mejores precios que los encuentran en La Barra Mayolo. Y aparte de eso, los viernes seremos hecho en vivo para las parejas, ¿no? Hagan 80 mil pesos, tienen derecho a dos paellas, dos copas de vino, dos postres y la decoración de la mesa. A una noche romántica. A una noche romántica, Gerardo, como tú lo has dicho. En un ambiente exclusivo, un sector exclusivo, La Barra de Mayolo, algo muy importante. Es un especial sitio con precios muy favorables, en un sitio muy exclusivo. Para aquellas personas que no tengan problemas, aquí hay para todos. Hay tarjetas de crédito, hay un excelente servicio. Aquí está chica que lo atiende muy bien. Y todos, ¿para qué? Unidas en un solo propósito, brindarle el mejor sabor. Brindarle el mejor sabor y aparte de eso, que tenemos bonos, ¿no? Hay bonos para la noche romántica, como te lo decía anteriormente. Tenemos lo que es espectacular, que son los mejores precios de Granada. Estamos comentando, vamos a que la juventud y que nuestros clientes vuelven a La Barra de Mayolo. Y es un verdadero sabor español. Aquí sin comparación, la mejor paella de Cali. La mejor paella de Cali y la mejor sangría, Gerardo. No es porque nosotros, sino que tenemos calidad. La paella es espectacular. Y aparte, como te dije, a un precio de 20 mil pesos. En La Barra de Mayolo, esperamos con mucho gusto. Por ejemplo, acaba de disfrutar, ¿qué? Le preguntamos a Sara, ¿cómo me le va a hacer? Muy bien, gracias. Acaba de disfrutar en compañía de algunos amigos, celebrando, ¿qué actividad? En cumpleaños. ¿Y cómo le fue con La Barra de Mayolo? Súper bien, excelente atención. Excelente la comida, la paella espectacular, el postre, la sangría, todo, todo estuvo espectacular. ¿Un sitio especial para aquellas personas que le gustan lo bueno? Lo bueno y muy romántico. Es un sitio muy romántico, sí. Apenas muy romántico. Entonces, ¿usted invitaría a toda la gente de Cali que venga? A toda la gente de Cali, invito a que venga a La Barra de Mayolo, porque es un muy buen sitio. Y nada, los invito, excelente comida, excelente bebida, música, todo. Excelente sitio. Qué bueno, para rematar, Mayolo, una invitación a toda la gente que lo vea a través de la web y la gente que venga a pasear internacionalmente, los caleños, la gente del Valle, todos que vengan, ¿a dónde? A La Barra de Mayolo, Avenida Norte, 1010, esquina, cerca del Hotel Mario y también estamos cerca del Hotel Nou, ¿no, Gerardo? Y en el sector exclusivo del Barrio Granada. Sí, el doctor, a ver Mosquera para que nos hable acerca de lo que es precisamente este sabor especial que tiene La Barra de Mayolo. ¿Cómo le va? Sí, yo te quiero decir que La Barra de Mayolo es un lugar donde se vive el España, que siempre uno está acostumbrado a tener. Tiene unos platos formidables y tiene un dueño que prepara una paella de una manera exquisita. Es para que todo el mundo venga y conozca que tenemos en Cali algo especial para darle a todos los caleños y a toda Colombia. ¿Es recomendado por usted? ¿Lo recomienda, José? A ojo cerrado, para que vengan aquí y disfruten de la mejor paella de Cali. Doctor, ¿qué es lo que más le gusta ahora la paella? No, todo es espectacular, todos sus camarones, sus langostinos, su cola de langosta es espectacular. Y venir en familia es algo rico. Eso es inolvidable, eso es lo mejor del mundo. Doctor Javier, qué bueno tenerlo acá en los micrófonos de Cali, Chepichapillo, muy amable. Muy bien, continuamos con Ricardo Segura aquí en La Barra Mayor. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, bien. Una noche agradable. Compartiendo con este hombre que le va a tocar lo mejor de la música romántica. Para complementar la noche, ¿no? Sí, cómo no. Es música variada. El bolero, algo de son cubano, las baladas, la música colombiana, andina. ¿Qué tal la clientela que viene acá? Muy buena. Variada, muy buena, exquisita porque les gustan los buenos platos y la buena música. ¿Quién le va a regalar un mensajito musical a la gente? ¿Con qué viene un pedacito de un adelanto de lo que va a hacer ahora el show? No, pues, ¿qué? ¿Para interpretar algo así? A Capela, un pedacito. ¿A Capela? Sí. Pues, ese bolero que estaba cantando ahorita, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Ese es un bolerazo. ¿Va qué mano, Mayolo? No, el hombre es sensacional. Además que a nuestros clientes les gusta la música, don Ricardo Segura. Lo encuentras los viernes en la noche romántica, ¿no, don Ros? Ponerle aquí la parte romántica a la barra de Mayolo. Por una Cali mejor, presentamos Cali, Chipichapi, Jumbo. Con temas de ciudad, la participación permanente de nuestros televidentes, invitados especiales y mucha variedad. En este programa, una sola consigna, recuperar el civismo y la grandeza de nuestra tierra. Cali, Chipichapi, Jumbo. Es ameno, diferente y periodístico. En Cali, Chipichapi, Jumbo, destacamos nuestros sitios más importantes y los invitamos a que se enamoren de ellos. Cali, Chipichapi, Jumbo. Tu programa.